La vida y el triste final de Connie Seleca. Concheta Selechia nació el 25 de mayo de 1955 en el Bronx, Nueva York. De padres italianos, primo y Anne Selechia. Creció con su hermano Vincent Selechia y su hermana, Rosanne Mack. Tenía 12 años cuando su familia se mudó a Pomona, Nueva York, donde asistió a la Pomona Junior High School. Más tarde, Selechia fue a la Ramapo High School en Spring Valley, donde fue introducida a las artes escénicas y finalmente desarrolló un interés en ellas. Abandonó Boston College para seguir una carrera en la actuación. Selechia comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo de moda. Hizo su debut actoral con la película de televisión de fantasía de coproducción japonesa estadounidense de 1978 de Bermuda Devils. La presentaba como una mujer hermosa pero misteriosa, llamada Jennifer Jenny Hanniver. Ese año comenzó su temporada de 19 episodios en la comedia de corta duración de la CBS Flying Hike, basada en las desventuras de tres asistentes de vuelo de la aerolínea. Selechia y sus coprotagonistas, Catherine Whitt y Pat Close, interpretaron a tres asistentes de SunWest Airlines llamadas Lisa Bentham, Pam Bellagio y Marcy Bower, respectivamente. Luego fue vista como Doctora Wendy Day, junto a Len Berman, Lana Wood, Christopher Lee y Rev Brown, en el papel principal en la película de la CBS, Capitán América 2, Death Too Soon. Selechia interpretó a Alice Goldman en la película de televisión Slasher de 1979, She's Dressed to Kill. Al año siguiente apareció como Pamela Williams, en cuatro episodios de la adaptación televisiva de la película de 1973, Westworld, titulada Beyond Westworld. De 1981 a 1983, interpretó a Pam Davison, la novia abogada del personaje principal, Ralph Hinckley, interpretado por William Catt, en la comedia dramática de superhéroes de la ABC, The Greatest American Hero. Tan pronto como terminó The Greatest American Hero, Selechia fue liberada de su contrato. Luego firmó la telenovela Hotel, en horario estelar de la ABC. Fue elegida para interpretar a Christine Francis, una de las protagonistas, y el interés amoroso de Peter McDermott, interpretado por James Brolin. Christine y Peter fueron el subdirector general y el director general de la ficción St. Gregory Hotel, en esta adaptación de la novela homónima de 1965 de Arthur Haley. Interpretó al personaje de 1983 a 1988. Su actuación en la serie la hizo ser nominada para un globo de oro en 1987. En 1984 apareció como Sarah Hawthorne-Evins en un episodio del drama de la ABC, Finder of Lost Lost. Selechia apareció como Dana Fredericks en la película para televisión de 1985, International Airport. La película también presentó a Jill Gerard, como David Montgomery. Interpretó a Gloria Franklin en su siguiente lanzamiento, la comedia romántica de la ABC de 1987, The Last Fling. Interpretó a Erika Bernstein en la miniserie de la NBC de 1989, Brotherhood of the Rose, adaptada de la novela homónima de David Morell. Selechia interpretó a la primera oficial, Madeleine Minnie, Tompkins, en la película dramática de la CBS de 1990, Miracle Landing, también conocida como Panic in the Open Sky, basada en el accidente a bordo del Aloha Airlines Flight 243, que tuvo lugar en abril de 1988. En 1991 hasta 1992, apareció en la serie de drama criminal de la CBS, P.S. I Love You, coprotagonizada por Greg Evigan. La serie la presentó como una estafadora llamada Wanda Talbert. Luego interpretó a Diane Benedict en seis episodios del drama de la CBS, Second Chances. Coprotagonizó con Gregory Harrison la película de suspense en la ABC de 1995, A Dangerous Affair. Aquí la presentaban como Sharon Blake, una mujer de carrera exitosa que salía con un agente de bienes raíces llamado Robert Kenser. Interpretó a un personaje gris y extremadamente misterioso, Joan Quinn, Katherine Payser, en la película de la ABC de 1995, The Surrogate. Seleca interpretó a Carolyn Ghiblin, junto a Randy Travis como Clay Traynor, en la película de la CBS, A Holiday to Remember. La película de 1997 de Family Channel, Doomsday Rock, la presentó como Katherine. Interpretó a Stephanie Carver, en la próxima película para televisión, I Saw Mommy Kissing Santa Claus. La película de Pax Network, basada en la clásica canción navideña del mismo nombre. De 2013 a 2015, ella y su esposo John Tesh presentaron Intelligence for Your Life, un programa de radio que luego se distribuyó como programa de televisión. Seleca estuvo casada inicialmente con su coprotagonista, Jill Gerard. Se casaron el 28 de octubre de 1979, pero se divorciaron en 1987. Tuvieron un hijo llamado Gibb. El 4 de abril de 1992, se casó con el pianista y presentador de televisión, John Tesh, después de salir con él durante dos años. Su hija, prima, recibió su nombre del padre de Seleca, primo Selecia. Seleca y Tesh se habían conocido por primera vez en el gimnasio de un hotel en Palm Springs y habían comenzado a salir poco después. Le había propuesto matrimonio en 1991 en un restaurante de Monterrey que había reservado para ese día. Él había cantado una canción compuesta por el mismo titulado Concheta, su nombre original, y le había tocado un cuarteto de cuerdas. También había organizado una exhibición de fuegos artificiales ese día. Tanto Seleca como Tesh son cristianos nacidos de nuevo. Seleca es portavoz de la campaña Proyecto Cinta Roja de la MADD contra la conducción en estado de ebriedad. Junto con Tesh, dirige la fundación Seleca Tesh para la generación olvidada. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Conny Seleca. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. A continuación Chau! Música 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 Gracias por ver el video.